Xavier Trías, exalcalde de Barcelona y como desvelan los Paradise Papers, beneficiario de un truss offshore que presuntamente habría utilizado para ocultar parte de su patrimonio en Suiza entre al menos 1994 y 2008. Su nombre aparece junto al de sus padres, los titulares y sus hermanos en el truss con el que la familia controló activos alojados en la sucursal helvética de RBS, la exclusiva filial de banca privada del Royal Bank de Escocia. El Trás presuntamente les habría servido para controlar fondos depositados en la oficina de RBS en Ginebra a través de una sociedad instrumental con domicilio en las Islas Vírgenes Británicas, un archipiélago del Caribe considerado uno de los mayores agujeros fiscales del mundo. Una estructura que habría funcionado mientras Trías era ministro de Sanidad catalán, ministro de Presidencia, diputado y concejal en Barcelona. Gracias por ver el video.